¿Qué onda gente? ¿Cómo están señores? Yo soy Goxjoenji. Ah, ok. ¿Soy yo? O como que la intro parecía de noticias. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quiero aprovechar este video para mandar unos saludos y desear mucha suerte a unos compañeros que pues... Van a presentar examen de admisión en la universidad, especialmente a una amiga mía que se llama Sarai. Mucha suerte, vas a ver que tú vas a pasar sin ningún problema, eso te lo prometo. Y pues a todos mis compañeros que van a presentar examen, pues les deseo mucha suerte. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy que pues ya lo han visto acá abajo. El tema van a ser los mejores amigos. Bueno, este tema es un poquito delicado porque como puedo llevarme 5 minutos en hablar de este tema, como lo puedo extender hasta 20 minutos, es un tema que no se debe de tomar a la ligera, creo yo. Porque bueno, para empezar, ¿qué es un mejor amigo? En su opinión, ¿qué es un mejor amigo? Déjenlo acá en los comentarios. Bueno, para mí, mi opinión personal, un mejor amigo no es la persona que te ayuda siempre. No, eso lo puede hacer cualquier amigo o incluso cualquier persona. Yo creo que más bien es aquella persona en que siempre puedes confiar, ¿sabes? Pero no en una manera así a la ligera, o sea... Un mejor amigo es alguien que le puedes contar incluso tus más... Ahora sí que más íntimos secretos. Y él nunca lo va a decir y además también va a tratar de poner alguna solución o tratar de ayudarte siempre. Pero bueno, si me pongo a hablar de todas las características que debe tener un mejor amigo, puede que no acabe y además puede que ustedes estén en desacuerdo conmigo, porque puede que yo diga alguna cosa que no es tan importante como para ustedes, o puede que no diga alguna cosa que a ustedes se les hace muy importante en un mejor amigo. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí las características. Y ahora voy a decirles otra cosa que a mí me dijo un profesor mío. Aunque bueno, no sé si ustedes sí estén de acuerdo con esta opinión. A mí no la creo cierta. Y bueno, él dice que los mejores amigos no existen. Ahora, ¿cuál es su punto? Bueno, él dice que un hombre nunca va a ver como mejor amiga a una mujer. O sea, que si estás con ella es porque algo quieres, o sea, no es normal que siempre estés detrás de ella, que la cuides, o sea, que estés mucho rato con ella, ¿no? Él dice que no es por amistades, porque quieres algo más con ella. Y eso es el punto del profesor. Entonces, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Digo, no estoy diciendo que no pase, o sea, claro que pase y es bastante común. Pero que no creo que esté bien que generalice en ese aspecto. Porque bueno, en lo personal, yo tengo una mejor amiga. Y no es que me guste. O sea, si es tu mejor amigo es porque conoces a la persona y porque sabes que no te va a llamar la atención de ese modo. O sea, más bien lo ves como tu hermano, ¿no? O sea, alguien en que puedes confiar así plenamente, en que no te va a decepcionar. Pero, o sea, no estoy de acuerdo en eso que me dijo el profesor. Porque bueno, en lo personal no es mi caso, o sea, no me pasa eso. O sea, yo a mi mejor amiga no la veo así. No sé si me dé a explicar, o sea. O sea, cuando yo la veo, no la veo como una opción para una relación. O sea, yo la veo como típica alarma. O sea, no, yo la veo como una hermana. Como una persona que sé que si tengo algún problema me va a ayudar. Que siempre va a estar ahí a mi lado. Que puedo contar con ella. O sea, un mejor amigo es alguien que va a estar pendiente de ti. Que te va a cuidar. Que de hecho, era mi mejor amiga la que me estaba hablando ahorita. Ahorita le contesto. Que siempre va a buscar que estés feliz. Ahora bien, como siempre pasas mucho tiempo con esa persona. Que la conoces perfectamente. Que ella te conoce. Que se divierten juntos. Puede ser que te llegue a atraer. Pero, o sea, esa atracción no es un enamoramiento real. Más bien sería como un flechazo, vaya. Y a lo mejor por esa situación, mi maestro tiene ese pensamiento. Que, la verdad, se me hace que es de lo más normal que te enamores de una persona. Con quien siempre platicas. Que siempre estás con ella. O sea, no creo que sea raro. Que de hecho, tengo unos amigos que están en esta situación. Que, ah, mira. Paso mucho tiempo con mi mejor amigo. No sé, se me empezó a ser atractivo, vaya. Bueno, eso es algo pasajero. O sea, ya cuando pases esa etapa. Ahora sí te vas a dar cuenta perfectamente. Que esa persona es como tu hermano o hermana. Que no es para ti en ese sentido. Que puedes contar con ella, sí. Pero de una manera incluso, yo creo que más profunda que en un noviazgo. Porque incluso hasta en los noviazgos hay secretos, eh. Hay más secretos en un noviazgo que en una relación de mejores amigos. Eso sí se los puedo asegurar. Pero bueno, el consejo que les doy a mis amigos siempre. Es que dejen pasarlo. O sea, que lo dejen pasar de que, ah, pues. Yo creo que mi amigo está enamorado de mí, ¿no? Porque, o sea, se me acerca más de lo normal. Me habla más bonito de lo normal. El consejo que les doy es. Intenten tratarlo como normalmente lo tratan. O sea, no es otra persona. Simplemente está un poco confundido con lo que quiere. Por lo mismo que pasan mucho tiempo juntos. Y bueno, es lo que les digo. Trátenlo como siempre. O sea, no vayan a darle más alas de que si te contesta más bonito. Tú también no vayan a hacer eso. Porque eso puede llegar a mayores el asunto. Pero, o sea, yo creo que es una etapa más o menos normal. Porque, bueno, no la mayoría. Muchas personas que tienen una relación de mejores amigos les pasan. Y bueno, ya para terminar. Para no hacérselas tan larga. Si tienes algún problema o quieres algún consejo de algún tema en específico. Con toda confianza puedes decírmelo. Puedes ponerlo aquí en los comentarios. O incluso por mensaje privado. Para ver si te puedo ayudar. O incluso hacer un video sobre el tema. Y pues nada. Esto es todo por mi parte señores. Esto es todo del tema. No te olvides de dejar un like. Y suscribirte si es que te gustó el video. O si no estás suscrito. Y bueno, voy a tratar de traerles estos vlogs diariamente. En lo que puedo conseguir el tiempo para subir ya gameplays más largos. Que es de lo que se trata mi canal de gameplays. Pero bueno. Yo soy GoxGuenji. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.